Mabel Cartagena y la razón por la que se de las redes sociales, hablo hasta por los codos. La aparición de Mabel Cartagena en las redes sociales ha llamado la atención de sus fans. No por algún escándalo, sino por su ausencia. Sobre el por qué no ha estado en las redes, dijo que su jefe era el culpable. La colombiana era muy presente en las publicaciones de Instagram, respondiendo a los fans en varios videos de Instagram. Compartiendo su vida cotidiana, además de dejar ver detalles de su trabajo y chismes de la farándula internacional y nacional. La famosa colombiana dijo que no estaba en las redes por culpa de Mark Zuckerberg, el fundador de Instagram, porque él es quien fija las reglas en cuanto a las actividades que se pueden realizar en sus redes. Cartagena dijo que le encantaba contar su vida cotidiana desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero el algoritmo de Instagram no le permite hacerlo así. También dijo que si publica muchas fotos. Es como si la callaran, mientras que si es más discreta, esas fotos se vuelven muy populares. Es por eso que ya no está tanto en las redes sociales. Uno de sus admiradores le preguntó si la interacción con sus fans era solo para ganar dinero. A lo que ella contestó con humor que no solo se trata de eso, sino de esfuerzo y tiempo, algo que Mark Zuckerberg no comprende. Mabel Cartagena finalmente explicó cómo funciona su jefe Mark Zuckerberg. Dijo que es como que hicieran una película y la mantuvieran en secreto y no la anunciaran. No sé cómo describirles cómo funciona mi jefe, concluyó. Colombia me gusta, arroba Colombia me gusta, Januari 21, 2023.